Si, esto yo regalona potua y hoy estoy Charly Sirubayoc y nada bienvenidos a este nuevo video El día de hoy estamos en el centro de Dolores Hidalgo porque andamos comprando unas cositas para la posada Si amigos, el día de hoy inician las posadas, bueno de hecho ustedes van a ver este video entonces mañana pero es hoy Entonces estamos bien, si, hoy inician las posadas a mi parecer en todo México Y pues vamos a comprar algunas cosillas para la posada Porque mi mamá es la encargada junto con mi tía de elaborar las posadas, vaya Entonces pues tenemos que apresurarnos para irnos y terminar allá de recoger el templo ¿Cómo se dice? Decorar, arreglar los peregrinos y eso Chicos buenos días Ya es otro día y traigo lentecitos que me regalaron en Puerto Vallarta Gracias Lupita, besos hasta donde vivas Es una amiga Vamos a León porque me toca la consulta con mi nefrólogo Y entonces Pues nada vamos ya está León Buenos días, ya es otro día Bueno yo estoy aquí en el hospital de alta especialidad en León Y lo primero que vamos a hacer es ir a pagar mis estudios No más bien, primero a llevar la solicitud Y después ya a ver si nos pasan Y vean, ya pusieron su arbolito Chicos ahorita acabamos de pagar la consulta de los estudios Pero si en realidad el valor si se elevó demasiado Antes yo pagaba alrededor de, bueno con los estudios y la consulta Como unos 150, 100 y algo Y ahorita me salió en 1260 Entonces imagínense Pero igual ya lo importante es el servicio De 95 ¿Rodríguez a la milla? Sí ¿Te vas a grabar como te tomo el cambio? Sí, grabo todo ¿Sí? Sí Te voy a dar un apretón Porque afecta mucho, mucho mi... ¿Tú de esta? Sí Sí Para que me siga Ah, ok En YouTube ¿Cómo estás? Charly Silva Es complicado decirlo Pero... Grabo de todo ¿Qué tal? Me quejándome Me quejándome Viquete ¿Ya tienes mucho tiempo? ¿Vinero? En... Haciendo videos Ah, no, voy a parar el año Chicos, ya Ya me hicieron los estudios Ah, bueno, o sea Ya me sacaba la salvia Ahorita hay una tienda que lo sabe Así que vamos a dejar la tarjeta Con el doctor Bueno, o sea Con el asistente o quien esté Porque como es sábado Me confundo de dónde tengo que dejarla Pero pues nada Ya solo dejamos y esperamos a que nos atiendan Amigos, listo Ya registramos nuestra consultita Pero pues es muy temprano A ver, déjenme ver qué hora es Son las 8.33 Y la consulta la tenemos a la 1 De la tarde Entonces, pues nada Me voy a sentar aquí A esperar que mi culash Bakshi me traiga algo Y pues nada Ahí vean Qué bonito arbolito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo bonito Y yo que no tengo No puede ser Ouch Amigos, vean Qué horrible Se me hizo una bolota ¿Por qué se hace eso? ¿Alguien me puede explicar? Lo que no me pasa Con la hemodiálisis Me pasa Aquí Ay, no Imagínense si pasara Y eso que estas son Unas agujitas pequeñitas Pequeñitas Y la de la hemodiálisis Está un poquito más gruesa Pero pues ni modo Entonces vamos a buscar algo Eh, para desayunar Estoy piensando Mejor primero ir a buscar A una amiga Se llama Edionora Edionora O Dionora O algo así Entonces Amigos, ya sé Por qué se me hizo así Porque me estoy apretando Demasiado con mi suéter ¿Sí ven? Entonces La sangre no pudo circular ¡Ah! Puede ser El hospital el día de hoy Está súper solo Ya se me había olvidado Eso de De venir en En sábado Porque ya me había tocado Hace Mucho Las consultas En sábado Y actualmente Venía solo Entre semana Y así Pero pues ya Regresando a esto Está súper solo Hay palmitas ¿Eso serán cocos? ¿O qué son? No sé Vamos a subirnos y Son minicocos Yo digo Sí, ¿no? Son minicocas Ya solo les hace falta Un poquito de De tierra de mar Y agua de mar Para que se dieran Pero pues ya Ni modo Ni modo Agua dulce Chicos Listo Ya terminamos De desayunar Ahora sí Vamos a ver Si nos pasa el doctor Pero Es que les digo La tengo a la una Y los estudios Hasta los análisis Me los acabo de hacer Entonces no sé Si vayan a estar pronto O sea Tenemos una Larga 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 Espera Tenemos La espera más larga Que el negro De whatsapp Si entendieron Comenten por qué Chicos Consulta finalizada Ahora solamente Falta Buscar Si tenemos Agenda Si tienen agenda Para 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 La siguiente consulta Porque me la dio Hasta junio Pero pues Todo bien Y ahora El problema es Buscar dónde Dónde me van a dar La consulta Porque Les digo Es sábado Y se mueven Del lugar Porque solamente Es una personita Pero bueno Ya solamente La sacamos Y nos vamos A la casa Bueno chicos Ya llegamos Aquí a La primera parada Que es Aquí el Poliforum León ¿Por qué? Les cuento Porque el día De hoy Se encuentra Una Convención Del Starcon Decembrino 2017 Aquí en León Entonces por lo tanto Vamos a Revisar A ver ¿Qué? ¿Qué hay? Porque recuerdan El pasado Que vino Venía así Con un traje Ultra mega Horrendo Y que no se ve Ni de qué era Bueno pues Ahorita Mi misión Es que quiero Encontrarla Los dulcitos Susos Recuerdan Los que Saben Medio feo ¿Sí? O sea que Son dulcitos Y los pruebas Y van cambiando De sabor Así como Vomitada Ropa sucia O así Esas cosas Entonces Mi misión Es encontrar Por lo menos Dos Y además Algunos souvenirs Para mi madre Y así Ya saben Lo típico De siempre Entonces Acompáñenme A esto De la Starcon Que ni siquiera Me acordaba Solo por casualidad Y esto bendito De la consulta Que iba pasando Por aquí Y digo Ay Pues diablos Ya no alcancé A pasar Amigos Pero ya Ni modo Entonces Pues nada Ya a esperar Que se ponga Verde esto Que diga Alto Y vamos a buscar Las solicitas Que se puedan Chicos Les digo Que siempre Me tiene que pasar Algo Amigos En la mañana Cuando veníamos A Dolores En la central De Dolores Y algo Me vendieron El boleto De ida y vuelta ¿Qué pasa? Que al momento Que ahorita Llego aquí A la central Quiero cambiar Mi boletito Así muy a gusto Ya me voy Me dicen Que mi boleto No es válido O sea El que me vendieron Allá No es válido Aquí Que porque tiene Un descuento Que no existe Por lo tanto Tuve que comprar Nuevamente Mi boleto Y completamente Pagarlo al completo Entonces ahora Lo que voy a hacer Es llegando A Dolores Me dijeron Que pasara A la oficina Y pues Voy a A quejarme Un poquito Y ya Entonces vamos Que si no Nos va a dejar El camioncito De De Guanajuato Porque voy a tener Que transbordar El directo Ya me dejó Y creo que ya Llegamos Me dijeron Que es el 41 Ahí está Son esos verdes Bueno entonces Nos vemos en Guanajuato Chicos ya llegamos A Guanajuato Vean Aquí ya hice El transbordo De camioncito Y vean Ya no me monté Las ganas De comprarme Mi malteada De aquí a Dolores Vamos a hacer Alrededor de Unos 40 50 minutos Dependiendo De la velocidad En la que va Y todo eso Entonces llegamos Y rápidamente Supongo que nos vamos A la casa Ya Si ya ya Quería cortarme El cabello Y lavar Y todo esto Pero no sé Primero tengo que ver Si me van a hacer El reembolso Del boleto Que no me aceptaron Y pues nada Vamos a ver Y nada chicos Ahorita ya andamos aquí Donde están los puestos De la navidad Ya se cambiaron A la ribera del río O sea al lado del río Pero hasta aquí llegó El video del día de hoy Espero les haya gustado Si de así Les recuerdo Que pueden dar like Y si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo Que pueden suscribirse Es totalmente gratis Además les recuerdo Que pueden activar Las notificaciones Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue una linda Y sexy notificación Y nada Yo soy Charly Silvio Y nos vemos en un próximo video Así hasta ahora ¡Gracias!